Hola, ¿qué tal gente de Crack de Fútbol? El día de hoy les voy a traer más noticias sobre el fútbol a nivel mundial. Con Valverde, Suárez y Cavani, Uruguay presentó su lista de convocados. El entrenador Diego Alonso anunció a sus 26 convocados que disputarán los partidos de la Copa del Mundo, que se organiza en Qatar. Los charruos esperan tener una buena participación. Se van dando a conocer poco a poco a los futbolistas que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo. Luis Suárez, Ronald Araujo y Federico Valverde encabezan la lista de 26 convocados por el director técnico Diego Alonso para defender a la selección de Uruguay en el Mundial Qatar 2022. La lista se compone de varios históricos de la Celeste y otros que jugarán por primera vez en este certamen conforman una convocatoria en la que aparecen 3 porteros, 9 defensores, 10 centrocampistas y 4 atacantes. Luis Suárez, hoy delantero del Nacional, disputa su cuarto mundial consecutivo. Algo que también harán el portero Fernando Muglera, el central Diego Dorín, el lateral Martín Cáceres y el delantero Edinson Cavani. De esta manera, los 5 alcanzan la marca de Pedro Virgilio Rocha, único jugador que hasta el momento se calzó en la camiseta celeste en 4 ediciones del torneo más importante a nivel de selecciones. Mientras tanto, Fede Valverde se suma a una lista de jóvenes que tendrán su primera experiencia en una cita mundialista, en la que también aparecen el defensor Ronald Araujo, el lateral por izquierda Matías Olivera y el atacante Darwin Áñez. Por su parte, Sergio Rochette, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz son otros futbolistas que también tendrán su bautismo, al tiempo que Maximiliano Gómez, Giorgia, Derrascaeta y Rodrigo Betancourt repetirán. El 12 de noviembre, la selección uruguaya comenzará sus entrenamientos en Abu Dhabi, donde trabajará hasta el próximo 18 de noviembre. Un día más tarde, el equipo de Alonso viajará a Doha. En el Mundial Qatar 2022, la celeste estará en el grupo H junto a Ghana, Corea del Sur y Portugal, al que venció en octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Fede Valverde entre los 5 futbolistas con mayor valor en el mercado del fútbol. Hasta hace dos días, el volante de la selección de Uruguay y Real Madrid se encontraban entre los mejores 10, pero su gran momento lo sigue alcanzando rumbo al podio. Federico Valverde no para de crecer, ha iniciado su camino a consagrarse como figura del Real Madrid y es una pieza clave en la selección de Uruguay. Adulado por muchos, el halcón ya cotiza entre los mejores. Hasta hace dos días, el volante celeste se encontraba entre los 10 futbolistas con mayor valor del mercado, pero su gran momento lo sigue alzando rumbo al podio y la nueva actualización de Transfer Market se encuentra quinto. La cifra alcanza los 110 millones de euros, la misma cantidad que Pedri, el mediocampista de Barcelona. El halcón, además de ser el quinto del mundo, es el segundo de España y el primero de Uruguay. También es el segundo entre los volantes y el número 2 si se toma en cuenta los nacidos en 1998. Luego de venir de una temporada con gol y dos asistencias, el ex Peñarol ya lleva ocho tantos y ha dado cuatro pases de gol en la presente campaña, lo que provoca que su valor suba 20 millones. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. Chau chau.